¿Cuáles son las elecciones de Santa Fecina? Nos visita a esta hora Javier Navarro, uno de los precandidatos a concejal de la Ciudad de Santa Fe, que nos va a dar su parecer de cómo está desarrollándose la campaña hasta ahora. Pero sobre todo vamos a preguntarles cuestiones que tengan que ver con escenarios hipotéticos y casos reales de la Ciudad de Santa Fe y sobre todo su postura en ese sentido en la situación de si tuviera que ocupar el nuevo banca en el Consejo Municipal. Javier, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo anda Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo la estás percibiendo? Ya a un poco más de dos semanas. Bien, nosotros la verdad que muy contentos, con muchas ganas, caminando cada día más, recorriendo cada día más, escuchando todo lo máximo posible a los vecinos. Y bueno, tratando de generar esta síntesis que nos permita elevar las propuestas de cara a las elecciones legislativas que vamos a tener en la ciudad. Recién lo escuchamos a uno de las caras visibles del movimiento Los Sin Techo y hablaba sobre las urgencias que le plantean a su movimiento. Perciben esto ustedes en los distintos barrios. Él hablaba de la franja más vulnerable, el noroeste y el oeste santafesino, algo que no es nuevo, pero que en algunos casos se acentúa más. ¿Qué podés definirnos sobre esa cuestión? ¿Hay urgencias que se notan que están palpables en la calle? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, nuestra principal propuesta o eje central tiene que ver con cambiar este eje de prioridades en la ciudad de Santa Fe. Tiene que ver con cambiar las políticas públicas que se vienen desarrollando en estos últimos tiempos. Tiene que ver con apuntar a un crecimiento y un desarrollo de la ciudad en otros sectores y sobre otros temas de la ciudad. Tiene que ver con puntualizar, focalizar y fortalecer lo máximo posible todas las instituciones intermedias, las organizaciones sociales que están en cada uno de los barrios de la ciudad para que ayude justamente a tener esta ciudad mucho más equitativa y mucho más inclusiva. ¿Está roto ese tejido social hoy? Sí, está roto. Nosotros consideramos que sí y que justamente lo que se tiene que hacer es tratar de volverlo a fortalecer. Volverlo a fortalecer porque es la única forma de tener una descentralización real que nos permita llevar adelante esta idea de ciudad que nos tenga en cuenta todos. Entonces es fundamental, nosotros hacemos mucho hincapié en esto, es fundamental volver a recuperar y a tratar de ayudar a crecer a lo que son las vecinales, a lo que son los clubes de barrio, a lo que son distintas ONG, distintas actores sociales o instituciones sociales que ayudan a tener una ciudad mucho más inclusiva. ¿Qué piden hoy las instituciones? Ya sean vecinales, ya sean instituciones que contienen en los barrios a los chicos o a los adultos mayores. ¿Qué es lo que están pidiendo fundamentalmente? Básicamente la asistencia y el acompañamiento del Estado. Clubes de barrio que hoy tienen aproximadamente 100 socios y que cada uno de los socios paga entre 20 y 40 pesos por mes. Imagínense que se hace prácticamente imposible sostener estas grandes... Cualquier estructura. Cualquier estructura, pero estas son grandes estructuras que la verdad que van encontrando día a día la manera de ver cómo hacen para tratar de poder sobrellevarlo. Van incorporando distintas actividades, tienen salones en los cuales los tratan de alquilar, pero digamos, lo que están buscando es un poco eso, que el Estado esté un poco más presente, que apueste al desarrollo de estas instituciones, porque además sabemos todos que es fundamental para reconstruir y para mantener un tejido social que nos permita justamente contener a muchos niños y adolescentes de la ciudad de Santa Fe. Javier, ¿cuál sería tu postura en este conflicto que se desató hace algunos días sobre el gasoducto de la costa? Para quien no lo recuerde y para quien no lo tenga en cuenta, bueno, la provincia y la municipalidad se cruzaron en una cuestión que tiene que ver con llevar adelante la obra de gas, obviamente, o de acceso al gasoducto para la costa santafesina en específico, para la parte que corresponde a la ciudad de Santa Fe, ¿no? Pero en el medio está Litoral Gas, que es la operadora de gas. Desde el Consejo, ¿qué pensás que podría ser como mirada útil para el ciudadano santafesino? Yo creo que lo que hay que hacer es justamente todo este tipo de temas, tratar de poner la discusión, de generar el debate en cada uno de estos ámbitos, considerando que el Consejo es la caja de resonancia donde se deben discutir todos y cada uno de los temas de la ciudad, y bueno, generar los consensos posibles que nos permitan llegar a las mejores soluciones posibles, porque es para el común de todos los santafesinos. Hay discusiones que tienen que ver con el presupuesto y las obras públicas justamente, en cuanto a dónde están apuntadas. ¿Hay algún tipo de proyecto ya ideado por ustedes, o por lo menos saber por dónde van a andar, digamos, las prioridades de las obras públicas que podrían llegar a impulsarse desde el municipio? Lo primero que hay que hacer es tener un buen conocimiento de dónde se están aplicando los recursos. Todos sabemos que los recursos siempre no alcanzan, que siempre son escasos, y que necesidades tenemos por todos lados, necesidades siempre son ilimitadas. Por lo tanto, lo que hay que hacer primero que nada es saber dónde estamos parados. Hay que fortalecer los organismos de control lo máximo posible, en el caso del Consejo de la Ciudad de Suno, también tenemos el caso del Tribunal de Cuentas, también tenemos el caso de la Sindicatura General Municipal, es decir, todo organismo de control que nos permitan a nosotros decir, bueno, esta es la foto, estos son los recursos, estos son los gastos que se están efectuando en la actualidad. Y bueno, después tiene que haber, que acá es lo importante, una decisión política firme y fuerte que diga que los recursos tienen que ser destinados a nuestro entender para satisfacer otro tipo de necesidades que hoy no se están satisfaciendo y que la verdad que hay sectores de la Ciudad de Santa Fe que ya no lo toleran más. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Javier Navarro con nosotros, él es precandidato a concejal por una de las listas del justicialismo Santa Fe, con vos incluida, ese es el lema de la lista y que justamente nos trae sus propuestas a apenas 18 días de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.